No aprendemos, lamentablemente. No aprendemos, no terminamos de aprender, porque... A ver, por darte otro ejemplo, vamos a la parte... Siempre compramos carnes ahí, y hay gente que está resfriada, que te está atendiendo, y vos decís, pero ¿por qué en la pandemia usaban el barbijo y se lavaban las manos, usaban guantes, cosas por el estilo? Pero hoy no, hoy lo tenés resfriado de vuelta, atendiéndote, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué se lleva hoy? Vamos por la carnicería, verdulería, todo lo que vos quieras también, entonces no tenemos esos hábitos a veces de higiene incorporado a ese momento. Hay mucha gente, Joaquín, que te dice, lo que pasa es que me harté, me pudrí de la pandemia, de estar lavándonos las manos tanto, y de ser tan tajantes en todo lo que es la higiene, y muchos te dicen, me enfermé igual, me cuidé un montón, me enfermé igual, ya está, me pudrí. Pero claro, lo que no entendemos es, ¿qué pasa si no nos lavamos las manos? Claro, el tema está bien, hablamos del COVID, pero hay otro tipo de enfermedades también, que nos contagiamos, el área de hormontología también te hace muchos trabajos acerca de eso, de la limpieza, del lavado, de ver el trasvasado, y a través de las manos, a ver, recién justamente comentábamos algo, no sé, tengo algo en el ojo, hago así, y tal vez me estoy transmitiendo algo en el oído, tengo algo en el oído, también me estoy transmitiendo algo en el oído, o sea, nosotros por ejemplo, a la gente que trabaja en mecánica, les sugerimos que tengan guantes para el trabajo, y te dicen, ah, pero si así agarro mejor hago las cosas, y si en algún momento te querés sacar algo, estás metiendo un poco de grasa ahí, y te estás infeccionando, estás produciendo una infección también. La nariz, lo que sea. Entonces, constantemente, claro, es esto lo que tenemos más en contacto, agarramos el celular, hacemos esto, hacemos esto, estamos constantemente, y es lo único que nos tiene en contacto con nosotros, con nuestros ojos, con nuestra cara, con nuestra boca, con nuestra nariz, con todo, y ese es el problema, la cantidad de gérmenes que tenemos acá, en algún momento, viste que a veces te decían, a comer hay que lavarse las manos, pero es como que esos hábitos fueron quedando de lado, fueron quedando de lado, fueron quedando de lado, y lamentablemente nos va incorporando mucha enfermedad. Bueno, aprendimos en la pandemia también que cantar el feliz cumpleaños, viendo el lavado de manos, es el tiempo fundamental e importante. Claro, vos sabés que eso también era, viste que se hicieron hasta cursos de lavado de manos, entonces vos decías para lavarse las manos, yo creo que lo mejor que podés hacer es lavarte las manos, ya está, no sé si el tiempo, pero creo que uno se lava bien, no es que te echás una gota y decime lavé las manos, ya está, creo que te hace siempre y listo, pero había gente que hace así, hace así, cada dedo, que viste que cada dedo que friciona, y entonces llegamos a un momento, como bien decías, me cansé, de última, ya está, tanta gente creció así, se me enfermo, me enfermo, pero lo cierto es que hay que lavarse las manos, hoy en día está al alcance de todo el alcohol en gel también, que siempre se sigue observando, dos botones ahí, apretás ahí, y ya está. Ahora, hay un tema, porque muchos decimos, bueno, a ver, si no las vamos las manos, mi pregunta va a otra cosa, no al que se lava, sino al que se seca, la famosa toallita, o el trapito que tenemos en la cocina, el repasador, que quizás haces todo bien, te lavas las manos, el tiempo adecuado, la manera adecuada, pero vas a la toalla, y ahí, me parece que hay otro factor más. Bueno, ahí está justamente lo que nosotros utilizamos, o no, hay algo que se dice, como es la contaminación cruzada, que habla la gente de Bromontología, que no uses esta tablita para hacer tal cosa, y esto, y esto, y todo lo mismo, porque te estás, tuviste ciertos cuidados en algunas cosas, pero después vos lo estás contaminando. Lo mismo pasa con eso, decías bien, utilizo el trabajo para limpiar acá, y te paso también, me limpio las manos, y no, o sea, creo que hay ciertos criterios también, que no estamos acostumbrados, o sea, no nos acostumbramos, no tenemos ese, no sé, ese segundo de decir, separemos las cosas un poquito, no, no lo hacemos, este, porque decimos, no pasa nada, el problema es que siempre decimos, no pasa nada. Hasta que pasa. Ese es el tema, lamentablemente nos damos cuenta de la importancia de todo, cuando pasa. Y, ¿qué es lo básico? Porque vos me marcás lo del repasador, yo pensaba en el lavado de manos, pero, ¿cuáles son los hábitos que vos decís, si haces esto, reducís chances de enfermarte? Yo sé que hay cosas que son obvias, pero por ahí está bueno repetirlas. Claro, mira, primero, a veces también está bueno enfermarse, ¿sí? Porque te dicen, vas a tener, este, alguna, este, anticuerpos, anticuerpos, tu cuerpo, o sea, está bien, a medida que vas creciendo, lógicamente, no vas teniendo contacto con muchas cosas, entonces te vas enfermando, es bueno, un refrio de vez en cuando. Pero también hay que tener estos hábitos, a ver, obviamente, antes de ingerir algo, yo tengo, o después también, de hacer cierto tipo de tareas, no sé, soy un mecánico, y sí, me tendré que lavar las manos, a full, o hago otro tipo de tareas, acá, por ejemplo, ustedes constantemente están hablando, constantemente están hablando, así, se acuerdan que en el COVID decía, vos estás a través de la saliva, y tocas justo, y mira, era demasiado, si te pasé tanto que alguien esté hablando, vos tocaste ahí, vos dijiste, a ver qué pruebo, ¿no? Está bien, son extremos, ¿viste? Pero, de que había que cuidarse, que cuidarse, y tener esos temas. Ni hablar de la comida callejera, ¿no? De la venta de comida callejera, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado también, porque hay mucha gente, como decía vos en el comienzo, que agarra plata, agarra la carne, por ejemplo. Viste que no están separados, a ver, creo que arrancaste diciendo, los jujeños, los argentinos, somos los mejores del mundo nosotros, ¿viste? Uno hace todo, como bien decís vos, me toca vender, te estoy vendiendo, pero a la vez te estoy cobrando también, estoy haciendo todo, ¿viste? Son cuestiones tal vez por tema de dinero, para reducir costos, por un montón de cosas, no separamos los distintos puestos de trabajo, entonces, lamentablemente, terminamos haciendo todo, una sola persona, y termina en contacto de todo, no tenés ese, a ver ese cuidado de decir, a ver, acabo de manejar dinero, me lavo las manos, me limpio, porque hoy voy a, ahora voy a cortar carne, por dar, seguir con ese, o voy a la panadería, te cobré, ahora te separo los bizcochitos, la factura que me pediste. Siempre hay una sola persona que va a estar en contacto, en todo, en todo, y ese es el problema, no separamos los puestos de trabajo, no tenemos el cuidado, de decir, che, a ver si vas a hacer todo, limpiate. Ahora, porque acá, nos hacen una pregunta, si es más higiénico, en los baños, en las casas, tener las toallitas de papel, o las toallitas de tela. Se entiende que en las familias solamente van a estar los cuatro o cinco grupos familiar, y con la toallita de tela, que también me imagino que hay un cierto periodo que la cambiás, sí. ¿No? Agustín abre los ojos. No, yo uso de papel, la descartable. ¿En la casa también? Sí, en todo lado, descartable. Ah, mira. Claro, quedamos esas de tela. Bueno, pero fueron cosas, a ver, fueron un hábito que fueron cambiando igual que la servilleta, ¿viste? Tenían la servilleta y se fue cambiando por la servilleta de papel. Algunos dicen, bueno, pero era, bueno, la servilleta. Sí, pero el otro dice, bueno, pero con la servilleta de papel te ahorras de lavarla. Claro. Entonces, vas quitando un hábito simplemente por el hecho de que te querés ahorrar tiempo. El problema es el tiempo que tratamos de ahorrar en otras cosas. Entonces, decís, bueno, si no tengo que cambiar la toalla en el baño y bueno, ponés papel porque te vas a ahorrar. Tratamos de ganar tiempo y no nos damos cuenta que a veces nos estamos perjudicando en otras cosas.